Hemos escrito todo el HTML para nuestro modal, pero si hacemos clic vemos que no funciona, nos hace falta agregar el JavaScript. Para trabajar con JavaScript abrimos el archivo main.js de nuestro proyecto. Y agregamos lo siguiente. Este es el código de eQuery que se utiliza para ejecutar algo cuando el documento se ha cargado totalmente. En otras palabras es como si el navegador le avisara que está listo, que ha cargado y puede ejecutar todas esas funciones, que es justo lo que necesitamos. Agregaremos el siguiente código. Si estoy primera vez trabajando con gQuery, bueno este es el selector para poder trabajar con este ID. Y bueno vamos a ir a la section pantallas. Colocaré los dos documentos uno enfrente del otro para que sea más fácil hacer referencia a los elementos. Queremos ir aquí a section ID pantallas. Y después a cualquiera de los enlaces, a todos los enlaces que tenemos. Y ejecutaremos una función cuando se le dé clic. Que será la que escribiremos aquí. Al presionar cualquiera de los enlaces, cualquiera de estos. Mandaremos a llamar este div modal con la imagen que hemos puesto vacía. Esta. La llenará automáticamente por medio de javascript. Vamos a seleccionar esta parte. Coma. This, que se refiere al elemento que dimos clic. Si apretamos este. Se refiere a la imagen esta. Ahorita podemos ver a continuación. This ATTR. El ATTR puede ser el HRF este de DataToggle o DataImageURL. Y le vamos a pasar Data. Vamos a pasarle este. DataImageURL. Entonces lo que hace este código. Es que al presionar el enlace. Al modal imagen. Al SRC. Le agrega. El atributo de nuestra imagen. Que sería este. Nos vamos al navegador y lo vemos funcionar. Y. Creo que tuve un pequeño error. Revisamos que tengamos agregado el signo de ID. Y ahora sí. Tenemos un modal totalmente funcional. Con el botón para cerrar funcionando perfectamente. Puedes ver el tamaño. Es un poco grande. Pero con CSS lo vamos a corregir. 감� zrobić WVB. Si no te antes... Tema. Y ahora sí. Tema. 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 Tema.